Minuto 60 Movistar presenta las noticias de un día en un minuto Luego de derrotar a Uruguay, la selección Colombia clasificó a la gran final de la Copa América 2024 en donde enfrentará a Argentina este domingo 14 de julio Sin embargo, el análisis del partido no fue lo que se robó los focos de las cámaras lo que sí lo hizo fue el enfrentamiento entre hinchas colombianos y jugadores uruguayos En imágenes difundidas en redes sociales se muestra a varios jugadores charrúas entre ellos José María Jiménez y Darwin Núñez en medio de la confrontación que se dio a golpes Ante este lamentable hecho, la Conmebol condenó lo sucedido y abrió una investigación contra un directivo y 11 jugadores de la selección uruguaya Es de esta manera que la Conmebol anunció medidas estrictas de seguridad para la final de la Copa América 2024 y aseguró que no se tolerará la violencia en los estadios Minuto 60 Movistar presentó las noticias de un día en un minuto Listo mi profe conectadito No, tranquilo que aquí estamos menos hoy Como yo, que tengo Movistar pospago ¿En redes les cuento más? Claro mi papá, la amarilla Algo